Camaradas, hoy venimos a hablar de posiblemente la más grande revolución de la democratización de los videojuegos de no la madre Rusia, sino Nintendo Hoy podremos ver como un gran título llega a unas consolas que no solamente nos permitirán disfrutarlo, sino hacerlo mientras estamos cagando en nuestros baños Hoy somos testigos de la llegada del poderoso Skyward Sword y de sus hermosas waifus No hay mayor revolución en la industria que la llegada de este port para celebrar 25 años 25 años de historia de esta gran franquicia Y no solo eso, también hablamos de unos hermosos Joy-Cons que no tienen un chudiri Pandemia y dolor, ya nada vale la pena, pero Nintendo Direct, eso sí que me alegra Pensando en como Nintendo va a festejar a Zelda 35 años No llega a cualquiera Que sea esto un port de Skyward Sword Mientras no sea como Twilight dice algo mejor Maldita sea Nintendo es exactamente igual Solo lo alargaste para disque verlo más kawaii Mismas gráficas mecánicas no hay ninguna diferencia si acaso un poco de sombra para justificar la apariencia Por lo menos mejoraste el control de movimiento Ah no, Link se mueve solo sin mi consentimiento Pero bueno, lo jugaré con Control Pro ¿Una mejora? No, sigue siendo popó Clínico Plus viene con el amigo Baja récord de 800 pesos, pero bueno, sí está lindo Hablando de precio, no es mucho por tu juego En mis tiempos incluías un dildo por lo menos Creí que Mario 35 aniversario era exagerado Pero ahí me daba tres juegos, aquí solo uno malo No me malentiendan, yo amo a Zelda y sus juegos He jugado todos desde el primero hasta abrero Pero este si no pienso comprarlo Pues una parte de mí se siente estafado Para nada camaradas Todo eso es pura mentira y falacia 60 cuadros por segundo es el potencial de este juego Cosa que no cualquier port puede lograr en el Switch No señores, si creen que poder hacer las mejoras de calidad de vida O simplemente llevar los grandiosos y gloriosos controles de la Wii Al Switch Están diciendo puras mentiras burguesas Caballeros, no solo estamos Ante nuestra labor histórica Para llevar a este port A los niveles de ventas que se merece Sino que también debemos acallar A esas voces disidentes Que osan Pelear contra la voluntad De todo Nintendo Maldita sea Javier Claro que no, estás mal de la cabeza Creo que sí güey, está bien verga Si tú lo sabes Y hueles feo Además él está de mi lado Sí, sí, Simón Me gusta mucho el PlayStation 5 Bueno, a ver David, tú, tú, tú Seguro estás de mi lado, ¿verdad? Sí, no mames No lo compres No, no, no Ni vale la pena ¿Para qué? ¿Para qué? Bienvenidos amigos Con ustedes, Isakisa Ears Hoy hablaremos del juego que lo descontrolaría todo Un juego que llegó para celebrar los 25 años de la franquicia Y que decidió poner fin a una necesidad que tenían enterrada en el corazón Más de un fan y teólogo de ocasión Con respecto a la cronología oficial de la saga Un tema que tuvo sin cuidado a Nintendo hasta que dicho año Decidieron sentarse todos alrededor de una mesa Y acordar que este lanzamiento sería la corona de su sodicha línea temporal Una aventura que nos lleva al origen de todo Al génesis de la familia real más famosa de los videojuegos Y su interminable lucha contra el mal Esto es Xenonetas Por Xenomenoide presentando la neta de The Legend of Zelda Skyward Sword HD Adelante por favor Wow, así que hablamos de otro juego que hizo la DJ evolución al HD Parece ser que 10 años después de su lanzamiento original Esta joyita merece una revisadita, ¿no? Todo comienza a torpillones de años atrás En una tierra custodiada por la tal diosa Hylia La cual pronto se vio amenazada por las fuerzas del mal Que solo buscaban hacerse con el control de las tierras Y expandir su cochambre por todo el mundo Para salvar a los buenos La diosa decidió mandar a los Hylianos Que son como elfos glorificados A la estratosfera E inundar el resto del mundo con una espesa capa de nubes Dejando a los pobres plebeyos sumidos en la oscuridad Un sacrificio medio mal pedo si me preguntan Pero muy justo para que nosotros podamos tener juegos de esta franquicia a final de cuentas Pero bueno Además este es el pretexto para contarnos Quien es la primera o de las primeras descendientes y o reencarnaciones de dicha diosa Y quien va a ser el primero de una larga línea de chalanes, guardaespaldas, mandaderos, frenzoneados Vestidos de verde con el manto del tal Link Vaya que se tenían un buen reto por delante Contar el génesis de todos los demás juegos No era tarea fácil y este juego lo cumple de manera más que sobresaliente La historia nos va narrando el viaje del héroe Por encontrar a Zelda a quien ha sido raptada Y el viaje de esta última por descubrir su papel como heredera reencarnada de Ilia Una trama que dará saltos en el tiempo Y nos introducirá a muchas razas icónicas para nosotros como los Goron Y otras especies que suponemos que debieron haber evolucionado en un Zora Porque si estos pobres no evolucionaron no se que hicieron con sus vidas La música fue un golpe en nuestras narices en su día Y volverla a tener a la mano es necesario de mencionar La música a cargo de una orquesta completa son un sello del juego Ya que fue la primera vez que se hacía este tipo de esfuerzos en el soundtrack De un juego de la saga Melodías que aún hoy en día ponen la piel de gallina Y nos hacen revivir ese año del 2011 En el que agarrabas tu Wiimote y tu Nunchuck Y te preparabas para lucir como todo un completo orangután frente al televisor Mientras movías y agitabas los brazos sin control Y aunque no podemos dejarlo atrás La razón más grande por la que no recordamos este juego con el fervor Que recordamos otros juegos de Zelda Es por su maldito control O sea, entendemos que para Nintendo siempre es primordial la innovación Y la experimentación con mecánicas de juego Tal filosofía que aún hoy en día embarran en nuestra cara Cada que pedimos un nuevo F-Zero ¿Para qué quieren uno nuevo si no hay nada nuevo que hacer con el pinche Capitán Falco? Nintendo es un dios duro pero justo Y en aquella ocasión se le hizo bien probar sus avanzados controles de movimiento en el Wiimote Plus Para hacernos blandir la espada como todo un Jedi O al menos era la idea sobre el papel Ya que todos sabemos lo frustrante que era dar estocadas o espadazos diagonales Solo para ver a Link hacer otro movimiento completamente opuesto O simplemente no reaccionar Tema aún más frustrante en batallas contra jefes Donde si no tiras espadazos en órdenes correctos Debes iniciar una secuencia desde el inicio O hacer de una batalla rápida una partida aburridísima de ajedrez contra un caracol Por eso nuestros amiguitos de Nintendo para esta reedición Nos traen hasta nuestras casitas un ingenioso modo de juego desde el Pro Controller Donde nos olvidaremos del tedioso Motion Controller Para tener el... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿What the fuck? Ey tú, ¿con qué botón ataco? Señor, tranquilo Ve a este segundo stick en su mando Prueba agitándolo en todas las direcciones O sea, ¿cómo? Así ¡A la madre se mamaron! Así es, Esquivel El movimiento que antes estaba en nuestro brazo Ahora lo dicta la dirección del stick izquierdo Y si bien es cierto que es muy extraño o incómodo al inicio Pronto te verás blandiendo la espada como todo un Jedi No, la verdad no Ey, ese chiste ya lo dije yo A ti no te sale ¡Bú! Bueno, la verdad es que sí La curva de aprendizaje con el stick es buena Aunque el juego mismo te alienta a que uses los Joy-Gon como espada y escudo independientes Para mayor placer Y la verdad es que la experiencia se siente mucho más orgánica que en su día Esto hablando de forma muy pomposa De la latencia entre nuestra acción y la reacción que vemos en la pantalla Y hablando de palabras pomposas En los aspectos técnicos Muchos nos enojamos porque el juego lucía bastantemente igual Para lo cual Nintendo y ahora yo cachetearemos fuertemente a los fans Enseñándonos el poder del HD que el original no tenía en su día Además del claro ajuste en resolución y rendimiento Se suma la reducción de latencia entre el mando y los movimientos de Link Además de hacer poco menos perceptible los fondos borrosos Y las sombras poco definidas que veíamos en el original Justificados por efecto acuarela, ya saben, ¿no? En definitiva, estamos frente a la mejor versión del juego Que en cuanto a gameplay experimentaba más con el tema de los puzzles Y dejaba un poco de lado la exploración y los vastos espacios abiertos Optando por los terrenos más compactos y escenarios lineales Que debíamos sortear hasta llegar al calabozo en turno Y derrotar al jefe como dicta el canon Indudablemente los calabozos son la cosa de la cual este juego puede presumir más Ya que es donde los nuevos añadidos de gameplay lucen Y donde tus habilidades con la espada te harán reír y hasta llorar Es sabido que Nintendo nunca ha relanzado un Zelda si no tiene algún giro de tuerca que hacerle Lo vimos en su día con Wind Waker donde nos dieron un bote más veloz Y una reducción de duración en una parte de la historia que se sentía tediosa En Mayora's Mask y Ocarina of Time de 3DS nos dieron un remodelado del mundo Y asistencia a lo largo de la aventura que hacía menos críptica la progresión en la historia Y para Skyward Sword nos dan la posibilidad de interactuar entre Joy-Con o mandos El uso de la cámara libre y la posibilidad de hacer fast travel en algunos lugares Sin necesidad de estar frente a la estatua de un pajarraco este ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no puedes pequeñín? A ver préstamelo No mames si es cierto, posiblemente sea porque no tienes esto Una herramienta arcana tallada por los mismísimos dioses que afirma responder al nombre del amiibo de Zelda con avechucho Disponible al módico precio de 40 dólares si los tienes Pues gástalos y desbloquea esto Aún hoy en día seguimos quejándonos de cosas muy básicas que aún 10 años después siguen doliendo Y es que el cielo se siente súper vacío en comparación con el océano de Wind Waker O que los mundos o escenarios muchas veces no se sienten interconectados como los mapas de los demás celdas El hecho de tener que subir al cielo solo para bajar a otra zona nos sigue pareciendo un despropósito Aunque bueno, si no fuera así honestamente muchos de nosotros no hubiéramos vuelto a Skyloft Apenas habiendo pisado el suelo de lo que algún día sería la gran Hyrule En fin, si bien no estamos frente a uno de los celdas más populares Si estamos frente a uno que se vuelve indispensable para vivir por su historia Y sus grandes dungeons, la música y sus personajes se quedarán en tu cabeza de por vida Cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero a Nintendo no Él sabe que igual vas a seguir comprando sus mamadas full price tarde o temprano ¡Oh Nintendo, eres diabólico!